Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo están, corazones hermosos, pues aquí me tienen una vez más. Yo les dije que iba a compartir un poquito de mi vida, historias buenas, malas y bueno, pues aquí me tienen. Ahorita me tienen así, que me miro un poquito de macra, lo que sea, pero está perfecto porque lo que les voy a contar, pues es un poquito serio, pero también pues todo pasa por algo en esta vida, ¿no? Entonces aquí estoy, me voy a poner un poquito de maquillaje mientras les cuento, pues a darle, ¿ok? Ok, miren, no soy una experta en maquillaje, este, yo hago mis cositas así como medio, he visto que otra gente lo hace, así que por favor no me critiquen, o bueno, critiquenme, no le hacen. Me voy a empezar a delinear la ceja, que es la que a mí me da mucho, mucho problema, porque si miran que casi no tengo. Bueno, entonces lo que les vengo a contar es de cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos. Como mucha gente, mucha gente toma la decisión de venirse a este, a este país, no fue mi decisión, yo tenía apenas 16 años. Fue una decisión que tomó mi papá y mi hermano, pues las condiciones no fueron las mejores, les voy a contar ya cuando yo llegué aquí, este, pues literal, yo llegué sin, como dicen, como sin calzones, pues así, así llegué yo. Llegué a la casa de un extraño, que era el hermano de mi cuñada, que yo realmente solamente recordaba por, pues algunas ocasiones cuando yo estaba chiquita. Y sí, llegué, llegué, llegué toda mugrosa, llegué toda sucia, llena de espinas, llena de, pues de todo. Y para acabarla, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues yo venía en mis días, yo venía en mis días y, pues cuando me metí a bañar, pues yo con una vergüenza de que, pues, ¿cómo le hago? Porque, pues ya, los calzoncitos que yo traía, los chones que yo traía, pues ni modo que me los volviera a poner, porque, pues, imagínense ya cómo venían. Disculpen si los detalles son a veces un poquito como muy, ¿cómo se dice? Pues son demasiados, como dicen aquí, TMI, too much information, este, pero es la realidad. Y como les dije, la información o lo que yo les comparta, si les sirve a alguna persona, que yo no les recomiendo que se vengan en las condiciones que yo me vine, jamás se lo recomendaría a nadie. Este, pues que bueno, ya con eso yo me doy por bien servida. Volviendo al tema, yo llegué aquí, llegué a la casa de mi, del hermano, de mi cuñada. Este, y pues mamá, que pues no era tan buena gente, en esa ocasión tuvo un acto de, pues de caridad conmigo, porque me dio sus chones de ella, limpios, obviamente. No, pero pues ya me sentí yo un poquito más tranquila, porque por lo menos ya yo traía chones. Entonces ya cuando yo llegué aquí, como a los tres días, la hermana de mi cuñada, si ya va a ser así, eh, así que pongan atención. La hermana de mi cuñada, trabajaba en un hotel, de housekeeping, limpiando cuartos. Entonces, invita a mi cuñada que vaya con ella. Mi cuñada va y regresa al día, porque ella trabajaba de noche, entonces regresa al día siguiente. Bien contenta, mi cuñada, contentísima. Y me llega y me dice, no, Alejandra, tú tienes que ir, tienes que ir, porque pues ahí, no, es bien bonito, bien bonito. Vas a trabajar y dice, aparte, hay unos señores, unos, unos jóvenes muy guapos, hasta novio vas a conseguir, imagínense nomás. Yo venía devastada, porque pues imagínense, yo no quería venir a este país, yo no, no pedí venir. Pero vengo de una familia muy, muy estricta, muy tradicionalista, que mientras no te cases, tienes que hacer lo que la familia dice, lo que tus hermanos te dicen, lo que tu papá te dice, este, y ahí el día que te casas, pues tu marido es el que te dice, qué es lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Bueno, volviendo al tema, entonces yo le dije, yo vine aquí a trabajar, si ya me trajeron, yo vine aquí a trabajar. Yo no vine a buscar novio, pero ella encantadísima, porque, uff, está un muchacho mexicano, que es el que limpia no sé qué, y que este que el otro, y luego está un gringo, pero están solteros, están bien guapos. Dije, wow, ya se imaginarán qué clase de cuñada tengo. Pero, este, bueno, pues le dije, bueno, pues voy a ir, porque pues me interesa trabajar. Pues ya, me fui a trabajar con la hermana de mi cuñada. ¿Qué creen? Yo era una niña muy tímida, muy, muy tímida, muy cohibida, muy sumisa, pero siempre tuve claro lo que era lo que quería y lo que no quería. Entonces, ya cuando yo llegué ahí, cuando yo llegué ahí, estábamos esperando en la cafetería de los empleados, para yo poder empezar a limpiar cuartos, empezar a ayudar a mi, a mi, este, pues se puede decir mi amiga, entre comillas, la hermana de, de mi cuñada. En, y que va entrando un señor, un gringo, pues no señor, un muchacho en ese tiempo, un muchacho, un gringo, altote, yo vengo de rancho, mija, yo vengo de rancho, de esas de las que se muerden el, el reboso casi, se esconden. No, pues este muchacho, ese muchacho, llega, se sienta enfrente de mí, cruzando la mesa, y se me queda viendo, y se sienta así, como que, y yo, trágame tierra, porque me está mirando, trágame, yo me quería esconder debajo de la mesa, se los juro. Tímida, 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 bueno, ya subiendo la, se llegó la hora, él era supervisor, ok, él era supervisor, bueno, al ratito les digo. Se llegó la hora, íbamos a donde están los carritos, donde tenemos las sábanas, cobijas, este, papel de baño, todo lo que se necesita para limpiar un cuarto, una habitación, porque mi cuñado, limpiando cuartos, housekeeping. Entonces, el señor se sube, el muchacho se sube al elevador con nosotros, y la hermana de mi cuñada le dice, oye, ¿sabes que ella es señorita? Oh, no, 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 perdón, le dice, James, ¿te gustan las señoritas? Y él le dice, sí, sí me gustan las señoritas. Dice, ella es señorita, pero señorita, para los que, bueno, pues acá se tiene entendido que son los que no han tenido, ya saben qué. Entonces, yo roja, 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 como un jitomate, yo, ¿pero por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso? No, pues ya sabrán. Y entonces ya, de repente, pues me deja sola ella en el cuarto para limpiarlo. Y este señor entra, este muchacho entra y me dice, tú es muy linda, así me dijo. Fueron sus primeras palabras en español, porque él no sabía nada de español, y pues imagínense, mijo, yo, como le dije yo a Karim, yo ni el hi te lo sabía, yo no sabía ni qué, nada. Entonces, pues ya, ahí empezó el señor a tirarme la onda, pero yo estaba de que no, ¿cómo crees? Entonces, yo vine a trabajar, pero sí me llamó la atención. Entonces me dice, yo quiero aprender español. Dice, si tú me enseñas español, yo te enseño inglés. Y pues ya de ahí el resto es historia. Para el fin de semana, el señor y yo ya estábamos en el parque, él enseñándome cómo hablar inglés y yo cómo hablar en español. Traíamos con nosotros una libretita y un diccionario donde hacíamos dibujitos. Por ejemplo, hacíamos una manzanita y yo le ponía manzana y él abajo ponía apple. Por ejemplo, así dibujábamos cositas y así era la forma de que nos comunicábamos por mucho tiempo. Esa libreta todavía la tengo. Pero a lo que voy con esto, de que eso, bueno, pues ya es un poquito ya más bonito, ¿no? Pero con lo que empecé es de que uno viene aquí y literal, uno viene y llega sin nada. Llega uno a pasar hambres porque sí, sí pasé hambres. Mi comida en ese tiempo era una bolsa así de, una bolsa así de grande de chips o como tostadas en triangulito, no sé cómo se digan. Un bote de salsa de esas de las que ya están hechas y una soda, un refresco así grandote de esos vasos de unicel que en ese tiempo los vendían en las gasolineras por 25 y 50 centavos. Y esa era la comida mía y de mi sobrino. Es de un sobrino que quiero mucho. Y parte de la historia no se las voy a contar por no hacerles daño también a ellos, porque puede afectarles. Entonces, yo voy a contar mi parte. Pero sí, sí fue difícil porque fíjense que yo ganaba 200, 200, como 200 dólares al mes. No al mes, a la semana, perdón, a la semana. Y yo vine aquí toda ignorante, ¿ok? Soy una persona muy ignorante, pero voy aprendiendo poco a poco. Entonces, la hermana de mi cuñada en ese tiempo me daba raíz al hotel, al trabajo. Y ya de regreso me traía a mi esposo. El que ahora es mi esposo. Pero a mí me cobraban la gasolina. En ese tiempo, a mí me cobraban 40 dólares a la semana. De ese chequecito de 200 o 150 veces, tenía yo que darles 40 dólares para la gasolina. De ahí, pues le daba otros 50 dólares a mi cuñada para lo de lonche o lo que se pudiera ofrecer. La otra parte se dividía entre darle a mi hermano para su lonche. Porque cuando la señora se ponía sus, se le subían los humos, pues no le daba lonche. Entonces, como él trabajaba en una fábrica de noche, entonces, pues necesitaba, necesitaba traer un dinerito. Y él no le pagaban hasta cada dos semanas. Mientras tanto, pues yo le daba. Y a veces él no se quedaba con nada de lo que ganaba. Entonces, pues así. Así no. De lo que me quedaba, pues me tenía que rendir para toda la semana. Que a veces me quedaba con 10 dólares, a veces con 15 dólares. Pero, pero tenía yo un sobrinito o mi sobrino Samuel que, pues a veces pasaban las troquitas de los dulces o así. Y se le pedía a su mamá, pues que no tenía y que no tenía. Pero, pues, como somos las tías, de que para los sobrinos sí tenemos y para los hijos no. Este, así. Así mismito. Y yo sentía horrible. Así que yo le daba a mi sobrino 10 dólares y ya con eso. Pero esas eran mis comidas. Y los 150 dólares o 200 dólares, ahí se iban. Entredar para el lonche, comprar calzoncitos. Calzoncitos, este, ropita, a mi hermano para su lonche. Y en la bendita gasolina que yo decía, que he pasado de lanza. Ahora digo, que he pasado de lanza. 40 dólares a la semana en ese tiempo para llevarme solamente al trabajo. Pero bueno. Yo mi consejo que les puedo dar es de que si tienen, quieren venirse para acá. Vengan, vénganse de la mejor manera. Busquen la forma legal. Porque venirse aquí, uno arriesga mucho. Muchísimo que arriesga. No puedo dar muchos detalles. Porque, pues, quiero mantenerlo un poquito amigable. Quiero mantenerlo un poquito amigable. Y no tan triste, no tan dramático. Pero se arriesga uno de muchísimas formas. Yo tuve la suerte, nosotros tuvimos la suerte que pasamos y pasamos pues bien. Y aquí estamos, gracias a Dios. Pero hay gente que no lo logra. Yo nunca he recomendado que se vengan a este país de una, de como yo lo hice, como a mí me trajeron. Porque yo no me quería venir. A mí me trajeron. A mí me trajeron. Pero. Pues si tienen la oportunidad, todo ese dinero. Yo les decía. Y ahora les digo, que tontos somos. Porque todo ese dinero que se gastaron, ¿quién pagar? Ya saben a quién es. Este, lo hubieran invertido en poner un negocio. O mudarnos para otra ciudad donde hubiera un poquito más de oportunidad. Pues hubiera estado mejor. ¿No? No estaría uno así. Pero bueno. A veces la mentalidad de querer hacer las cosas fácil. Resultan más difíciles. Y arriesga uno la vida. Arriesga uno la vida. Pierde uno mucho. Cuando se traen niñas. Cuando se traen niños. Cuando se traen adolescentes. Ya sean hombres o mujeres que son adolescentes. Ay. No, no. No. Por favor. No lo hagan. No, no lo hagan. Este. Más adelante. Yo les compartiré un poquito. Pero miren. Me emociona. Recordar esa etapa. Porque no fue fácil. No es fácil. Yo sé que mi papá trató de hacer lo mejor para mí. Que mi hermano. Bueno. Pues a lo mejor también trató de hacer lo mejor para nosotros. Pero no es la forma. No es la forma. A búsquenle. 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 Hacer las cosas en uno de la mejor manera. O si ellos hubieran invertido eso en venir y venir bien. Bien. Este. Otra cosa sería. Pero a veces la ignorancia nos lleva a tomar decisiones que son erróneas. Que pensamos que están bien y están. Pues no tan bien. Entonces. Mira. Me voy a poner un poquito de. Entonces. Pues ya les digo. Eso fue como yo llegué aquí. No el trayecto. El trayecto de todo el camino de aquí. Pues no. ¿Qué les digo? No es fácil. Llega uno espinado. Llega uno. Cansado. Desgreñado. Llega uno. Este. Moreteado. Llega uno mal. Llega uno a pasar. Este. Pues a veces lo mismo. Pues yo ya. Ya no. Ya no me caía de raro. Ya había pasado mis cositas también en México. Con. Con la familia. Con. Amistades. Con. Muchas cosas. Así que ya. A mí no me importaba pues lo que pasara conmigo. Pero sí me importaba que traía yo una sobrinita de ocho años. Y a mi sobrino de diez. Entonces ellos para mí eran mi preocupación. Era de que no quiero que les pase. No quiero que. Y. Y tuve que hacerme responsable de ellos. Tuve que hacerme responsable de mis dos niños. Este. Porque pues. A mí era la que me mandaron por delante. Con ellos. Eh. Y pues ni modo. Así pasa. Pero por favor. Si ustedes tienen un familiar. Un amigo. Un. Un ser con. Un ser querido. Que quiera venirse para acá. En situaciones. Pues ya. Ya se imaginan. Ya saben. Como. ¿No? No lo hagan. Díganles que no vale la pena. Que lo que van a gastar en eso. Pues mejor que lo inviertan en venir aquí de la mejor. De. De bien. Bien. Y. O que lo inviertan en poner un negocio. Porque pues está uno por acá. Y uno nada más está pensando en estar allá. No. No. Uno no vive. Fíjense que hasta hace poco. Hasta hace muy poquito. Yo creo que hace como unos tres meses. Que decidí. Ser feliz. Donde estoy. Porque. Los últimos 20 años. Donde que he estado yo aquí. Siempre he estado añorando estar en México. Que yo amo y añoro y. Y extraño mi tierra. Pero se le olvida a uno. Vivir. Porque uno nada más está pensando. Ay. Sí. Qué bonito estar aquí. Pero. Ay. Como quisiera estar allá. Entonces se le olvida a uno. Vivir. Y disfrutar. Donde uno está. Entonces. Este. Y es difícil. Y es difícil. Es difícil. El. Ser feliz. Estando. Aquí. Es difícil. Pero. Si se puede. Eh. Y ahorita nada más estoy agradecida con Dios. Por tenerme aquí. Estoy agradecida por. Por todo. Por lo bueno. Por lo malo. Por todo lo que me ha pasado. Por lo que no me ha pasado. Por lo que va a pasar. Todo. Todo se lo dejo a Diosito. Todo se lo agradezco. Porque ahorita estamos. Y mañana. Quién sabe. Y hace poquito. Y también. Eh. Que todo lo que uno trae. Ya sea una ropita. Ya sea. Ya vamos de ganancia. Porque cuando nacemos. Nacemos sin nada. Literal. Nacemos sin nada. Y el día que nos vamos. Nos vamos sin nada. Entonces. Hay que agradecer. Todo. Así sea. Unos zapatitos. Con agujeritos. Hay que agradecerlos. Si traes un vasito de agua. Hay que agradecerlos. Porque nacimos sin nada. Y. Y. Todo es por gracias a Dios. Nosotros pensamos. Que es por mi chingo. Mi chingonería. Porque. Eh. Yo soy. Como decir. Una. Una frase chilanga. Yo soy Juan Camanei. Yo soy. Esto. Yo soy lo otro. Por esto. Tengo. Por eso. Porque soy esta. Chingonería. Yo tengo esto. Y eso es mentira. Lo tienes por. La gracia de Dios. La gracia de Dios. No soy. Muy. Soy muy religiosa. Pero no soy de las que predica. De las que va a la iglesia. Todo el tiempo. Pero si. Soy agradecida con Dios. Y tengo esa conciencia. Que si uno no tiene. Este. Si uno tiene las cosas. Es gracias a él. Y porque él te lo está poniendo enfrente. Que tú lo sepas aprovechar. Pues es otra forma. Es otra cosa. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque aquí nos deja un día más. Bueno mis corazones. Creo que estuve así. No sé que tan bien lo hice. Pero. Pues los voy a dejar. Hasta aquí. Hasta aquí. Si tienen preguntas. Pues escríbanmelas ahí. En los comentarios. Si quieren oír un poquito más. De esta historia. Pues escríbanme. No les quiero. Es que. Es que. Es muy complicado. Hablarles de este tema. Sin entrar en cosas muy muy serias. Y muy muy dramáticas. Pero si les digo. Si les suplico. Que por favor. Si tienen un familiar. Si tienen un ser querido. Un amigo. Lo que sea. Un conocido. Que digan ustedes. Oigan. Pues yo me quiero. O si están de este lado. Perdón. Una mosquita. Si están de este lado. Y si tienen un ser querido. Por allá en México. De que no. Que yo me quiero ir para allá. En estas condiciones. Por favor. No lo hagan. Se los digo de todo corazón. No, no, no lo hagan. Hace. En el 2011. Tuve otra experiencia. Que me confirma. Lo que ya sabía. Pero solamente. Todo lo que uno hace. Ya cuando uno tiene hijos. Se atreve uno a todo. Se atreve uno a todo. Entonces yo. Les pido. Les suplico. De todo. Con todo mi corazón. Que si en algún momento. Escuchan ustedes. A un ser querido. A un conocido. Que diga. Quiero brincarme la barda. Díganles. No vale la pena. Por favor. Se los suplico. Mis corazones. Los voy a dejar. Porque pues ya. Van 25 minutos. Y yo les dije. Que iban a hacer videos chiquitos. Para no aburrirlos. Y pues ya me pasé. Diosito. Me los acompaña. Me los bendiga. Cada uno de ustedes. Si están pasando. Por un mal momento. Yo los abrazo. A la distancia. Yo quiero traerles sonrisas. Quiero compartirles. Pues si. Lo triste también. Que cosas tristes. Pero más que nada. Es para enseñarles. Y que no. Que aprendan. De lo que yo hice. O de lo que me ha pasado a mí. Para que no les pase a ustedes. O a ver si podemos evitarle a otra personita. Que no les pase igual. Por el momento. Pues les agradezco a los que ayer me vieron. A Karim. A Liz. A este. A Camila. Una amiga. Una amiga de por acá. A Vero. Muchas gracias. A mi patio hermosa. Pati Hernández. Que por favor. Vayan y vayan y chequen todos. A todos. Este. Pues a mi esposo. Que me sigue echando porras. Y les agradezco mucho. Que estén aquí. Y Diosito me los acompaña. Y me los bendiga siempre. Los amo. Corazones. Bye.